¿Qué es el desayuno de los niños? Ir a preparar el desayuno, despertar a mis hijas, la rutina de todos los días y llevarlas al cole. Siempre después de desayunar, si no me mareo, me desmayo. Por ejemplo, la avena. Es esta todos los días. Y algún sirope de vez en cuando, para darle sabor a las tortitas que hago. Pues sin GPS. Pues... algún isotónico. No. No me gusta escuchar música. Me pone demasiado nervioso. Bueno, pues después de los entrenos, en casa, pasando tiempo con mis hijas. Es la mejor desconexión. Capricho de vez en cuando las Evobars. Las barritas de chocolate. Pues por ejemplo, la crema de arroz. Me gusta mucho. La crema de arroz de chocolate está espectacular. La de galleta. Bueno, cuando estoy mucho tiempo tomando la misma, me gusta cambiar. Pero por ejemplo, para navidades, la de turrón. Está también espectacular. Pues tengo un nuevo producto HSN, lo que no puedo destacarlo ni decirte el nombre. Lo he probado aquí en la visita de la fábrica y lo único que puedo decir es que me va a sorprender. La bici. Me gusta mucho hacer rutas por la montaña. Soy mucho de Netflix, HBO. Me encantan las plataformas y ver series. Muchas series. Pues de momento las tengo en un cajón metidas. Ahora supongo que con esta que acabo de conseguir, la haré algo chulo en el salón. No, tengo aquí el hueco. Tengo el hueco reservado, pero el mes que viene lo hago. Ya tengo cita con el tatuador. 2021. Para cuando se enseñan mis nietos contaré la historia de por qué no es par. Pues bueno, mi siguiente reto es París. París 2024, que quedan tres añitos. Retos personales. Pues mira, por ejemplo, tengo... Voy a sacar un libro de cocina dentro de poquito. Me saldrá a la luz. Bueno, muchas gracias por dando contestación a esta pregunta rápida para conocerte más. Un placer. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.